Miren, es tan cierto, es tan cierto que es pulcro lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, que esto es de hace pocos minutos. Vean ustedes mismos las declaraciones de Tibisay Lucena. ¿Lo tenemos listo? Adelante. En primer lugar, que en sesión que aún estamos trabajando, ya aprobamos la repetición de la elección del municipio Miranda del Estado Mérida, y del municipio Francisco de Miranda del Estado Táchira para el próximo domingo, no este domingo, el que viene, de la semana que viene. Allí se estarán escogiendo los constituyentes territoriales y todavía vamos a esperar hasta que ocurra esa elección para soltar los pensionados de la región andina, que son cuatro constituyentes, y empresarios, que es uno el que falta. De resto, estos son siete constituyentes que quedarían pendientes de la elección del próximo domingo, del municipio Miranda del municipio Miranda del estado Mérida, el municipio Francisco de Miranda, el estado Táchira. Como ustedes bien saben, lo habíamos anunciado que íbamos a estar estudiando la repetición de elecciones en aquellos municipios en donde la violencia se manifestó con mayor fuerza y tuvimos mayores problemas con la elección. Los estudiamos todos los casos y quedaron solamente estos dos municipios con la afectación a estos sectores, a estos sectoriales que acabo de mencionar. También quiero recordar que el corte del registro electoral para la siguiente elección del 10 de diciembre es el 15 de julio, que ya se publicó en la página del Consejo Nacional Electoral. Recuerden a todos y todas que el Distrito Capital no participa en la elección del 10 de diciembre, porque aquí no hay gobernador, gobernadora ni consejo legislativo regional. Asimismo, les recordamos que el lapso de impugnación es hasta el 17 de agosto. Estamos trabajando actualmente con lo que es, empezamos a ver el informe de renovación de partidos políticos, continuamos en la sesión y a medida que vayamos viendo ese informe, en lo cual consideraremos iremos dando las informaciones pertinentes. Muchas gracias.